¿Qué es el volumen de pensamiento propio? sobre la arquitectura de la gobernanza regional. Cuando Wolf nos planteó las consignas para trabajar y los interrogantes, precisamente lo que nos planteaba es, bueno, identificaban cuáles eran esos retos, esos nuevos desafíos que afectaban a toda la estructura de iniciativas de integración regional. En mi caso había planteado particularmente la discusión sobre UNASUR, sobre los desafíos que tenía por el ámbito de UNASUR. Y en ese momento observé algunas tendencias globales, hemisféricas y regionales, domésticas que yo creía que impactaban decididamente sobre el futuro y sobre las posibilidades de progresar y alianzarse en UNASUR. Afortunadamente para mí creo que algunas de esas tendencias que yo identificaba se han perdurado y aún así se han profundizado. Han marcado muchas de las limitaciones al entender que tiene UNASUR. Y Wolf planteaba algunos de esos elementos globales, por los cuales cambios estructurales en el sistema internacional, ese cambio en el éxito político, que tiene incidencia en el papel que puede tener UNASUR como una forma de proyección y de inserción internacional, y sobre lo que no voy a mencionar, pero sí quisiera mencionar algunos de esos elementos que el plano regional y ya doméstico, por decirlo así, en términos regionales, que están impactando al entender negativamente sobre el futuro y sobre las posibilidades de UNASUR como elemento de esa estructura de gobernanza global. El primer punto que yo quisiera mencionar es el impacto negativo que está teniendo, obviamente, los distintos niveles de turbulencias políticas que se están dando en países de la región, lo que podríamos denominar distintos niveles de intensidad de crisis políticas en la región, obviamente, el fenómeno de Brasil, el impacto de la crisis de inestabilidad política del actual gobierno en Brasil, más el fenómeno extendido de distintos procesos abiertos por causas de corrupción en varios países de la región, están generando una situación de inestabilidad política regional que, a mi entender, impacta negativamente las posibilidades de profundizar el desarrollo de UNASUR. Por su lado, UNASUR tampoco, digamos, UNASUR está perdiendo ese factor de visibilidad y de presencia regional que supo crear como mediador frente a crisis políticas regionales, internas incluso, como es el caso de Venezuela, de manera que UNASUR se ve, de algún modo, bajo la influencia negativa de estos procesos de crisis política, como es el caso de Brasil, y de desmembramiento también institucional y de crisis y de debilidad política, como es el caso de Venezuela. De manera que el primer elemento que yo quería destacar es que precisamente este deterioro de las condiciones políticas institucionales en Venezuela particularmente, en algún sentido también en Brasil, son los que están poniendo en primer lugar a prueba la posibilidad de fortalecer o consolidar estos espacios de gobernanza, como es el caso de UNASUR. Por otro lado, este mismo contexto político en algunos países de la región, se suma a algunos problemas de arrastre que tiene la propia institucionalidad del asunto, como ser la, que algo mencionaba claramente Andrés también, como ser la débil institucionalidad, la superposición de funciones, el solapamiento que se da de UNASUR con otros organismos, otras iniciativas de integración regional, la falta de recursos, la falta de disponibilidad de recursos específicos como parte de ese proceso de construcción regional. De alguna manera, estos problemas que vienen arrastrando las distintas instituciones regionales se agudizan aún más en momentos de crisis política. porque si realizamos una historia de los procesos de integración regionales, todos los momentos de crisis política internas de estos países o en las relaciones entre distintos países de la región van acompañados con un freno en los procesos de integración regionales. Es decir, que lo que se ve por delante es, a mi entender, un estancamiento a un proceso de integración regional que todavía no podía mostrar suficientes avances en cuestiones concretas, como mencionaba también Andrés. En este sentido, creo que UNASUR está comenzando a visualizarse un proceso de transición y de cambio en dos sentidos. Uno, en su funcionalidad. Si UNASUR se mostró en su momento relativamente exitoso, en su capacidad para mediar en crisis políticas, para ser un actor que podía, de algún modo, intervenir frente a conflictos o tensiones entre países de la región, esta función está siendo de alguna manera debilitada o hasta deslegitimada, particularmente para el caso de la situación en Venezuela. Es decir, UNASUR se ha sido, de algún modo, ha sido acusada de perder la imparcialidad frente al conflicto de Venezuela. No ha tenido una actitud decisiva de tratar de encontrar una solución pacífica, política, que haga una suerte de desenlace del conflicto. De alguna manera, que ese rol político de estabilizador regional está perdiendo impulso, está perdiendo papel o centralidad, se está desdibujando como papel, como rol de UNASUR. Y está comenzando a debilitarse. Y el segundo cambio que a mi entenderé está mostrando UNASUR, está relacionado con esa idea inicial que hablaba a UNASUR, esa idea de la convergencia de los otros, digamos, UNASUR como un articulador, como un espacio de convergencia de las otras iniciativas regionales, particularmente el caso del Mercosur y de la Comunidad Unida de Naciones. A mi entender, lo que se está visualizando es también una transición en el significado del concepto de convergencia. Ya no es una convergencia más cerrada entre Mercosur y Comunidad Unida de Naciones, sino que está comenzando a haber una narrativa que es discursiva en la región, que habla de una convergencia en la diversidad, que habla de una convergencia hacia un espacio bioceánico. Es decir, me parece que UNASUR está comenzando una transición de significado de rol. ¿Para qué va a servir? Ya no nos va a servir tanto como un estabilizador regional, sino como un espacio a lo sumo de coordinación sectorial, de agendas políticas sectoriales, salud, defensa, facilmente, seguridad, va a perder ese tono político que mencionaba, para hacer un espacio más o menos exitoso, eso lo veremos, pero para coordinación de algunos puntos de políticas públicas específicas. Y en segundo lugar, me parece que UNASUR va a perder ese carácter, entonces más hacia adentro, más de espacio cerrado sudamericano, para tratar de, si tiene alguna utilidad, para tratar de hacer un espacio de proyección hacia afuera que vincule estas nuevas agendas que mencionaban, una agenda de reconfiguración del espacio transatlántico con un nuevo eje geopolítico que tiene que ver con el espacio de Asia-Pacífico. Por otro lado, UNASUR, hasta ahora, no tiene un proyecto político externo, no tiene una proyección estratégica externa. Es decir, no se representa como un actor político externo, no ha desplegado una visión estratégica, precisamente porque adentro de UNASUR conviven países con distintos modelos de inserción internacional, distintos perfiles de política exterior, países que tienen una relación completamente distinta con la potencia que es Estados Unidos, países que tienen distintos modelos de desarrollo económico, de manera que UNASUR no ha tenido hasta ahora un papel externo que le dé visibilidad, su perfil externo más bien ha sido opaco, es difuso, es impreciso, indefinido, y si va en transición hacia un rol externo, me parece que ese rol externo tiene que ver con una articulación mayor, una apertura mayor hacia el mundo y hacia la articulación entre esos docentes que yo mencionaba. Y el otro elemento que quería, el otro conjunto de dinámicas que me parece que están también afectando negativamente este espacio de gobernanza, que es UNASUR tiene que ver con los desafíos económicos. La situación económica en la región, esta combinación de la caída en los precios de los bienes, de los productos de exportación, esta caída en la tasa de crecimiento de los países de la región, que ya se veía en el año 2015, que se está consolidando en el 2016, está creando también un conjunto de dinámicas negativas para la UNASUR. Los países comienzan a necesitar volcar sus recursos para cubrir todas esas necesidades y esas demandas internas, esas situaciones adversas económicas internas, los recursos para dirigidos a las instituciones regionales quedan postergados en segundo o tercer lugar, se frenan los proyectos que se habían planificado a nivel regional, es decir, hay una dinámica de círculo juicioso que impacta negativamente. Pero quiero mencionar algo más al respecto sobre esto. UNASUR no ha sido una plataforma de negocios para los países sudamericanos. No ha funcionado así, no estuvo en sus objetivos, en sus misiones iniciales, no le podemos exigir eso tampoco, pero tampoco ha sido un factor o una institución que proyectara elementos favorables para el clima del negocio. Es decir, todo lo que ha recibido América Latina en términos de inversiones, de comercio internacional, de movimientos de capitales entre los países de la región, como son las empresas trans latinas, no lo han hecho por la mano de UNASUR. UNASUR no ha intervenido, no les ha ofrecido ningún tipo de incentivos en ese sentido. Más bien, todos estos factores han funcionado por las oportunidades de mercado, por las diferencias de dotación de recursos de los países, por las diferentes relaciones entre Estado y mercado que cada país plantea, en fin, por las garantías de seguridad jurídica que cada país en la región plantea, de manera que UNASUR no ha sido un factor que movilice esos elementos positivos en términos económicos de la región y no ha servido tampoco como un factor de proyección económica para Sudamérica. Bueno, entonces, ¿hacia dónde va UNASUR? Bueno, este es el gran interrogante. ¿Cómo, cuál es la utilidad o qué capacidad instrumental tiene UNASUR de servir a los objetivos de gobernanza política y económica regional? Bueno, esa es la pregunta, eso es lo que nos cuestionamos. Yo creo que, UNASUR necesita, como necesitan otros espacios de instancias de coordinación política o de cooperación política, porque UNASUR efectivamente no es un esquema de integración en sí mismo, necesita de mucho más visión estratégica de largo plazo, necesita más innovación en los objetivos, en los instrumentos de acción, necesita tener una dirección política mucho más efectiva, no quiero decir la palabra voluntad política, pero sí una dirección y una proyección política más clara, y necesita también refuncionalizarse como un espacio que le permita a la región insertarse positivamente en el nuevo contexto internacional, tratando de sacar más beneficios para la región, minimizando los costos. y eso es potenciar las nuevas oportunidades que se abren dentro de este escenario global. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa.